¡Decorar! ¡Viva lo tienes! ¡Decorar! ¡Decorar! Decorar significa agregar algo a un objeto o lugar, especialmente para hacerlo más lindo. ¡Demoler! ¡D! ¡E! ¡M! ¡L! ¡L! ¡E! ¡R! ¡Impresionante! ¡Demoler! Demoler significa destruir algo completamente. Como esta construcción Dentro D E N T T T R O O O Buen trabajo Dentro Dentro significa el lado interno de algo La hormiga está dentro de la cueva Dirigir D D E E E R E E E Buen trabajo. ¡Dirigir! Dirigir significa ir al frente o servir como líder de un grupo. ¡Gracias por ver el video!